¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, bienvenidos al Descubierto. Hoy tenemos un invitado bien especial, su nombre sencillamente causa polémica, Osmel Ricardo Sousa Mancilla. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ti Andrina. Me imagino que te sentarás incómoda, incómoda de entrevistarme porque tú estás acostumbrada a entrevistar políticos, gente importante del gobierno. Y ahora viene este franduleo, aquí tienes que... No, no, solamente preocupada. Aunque viniste vestida de mis. Claro que sí, yo dije, no me puedo quedar atrás, esto es un compromiso y los compromisos se asumen a la altura. De verdad que tu mirada es intimidante, Osmel, y sobre todo para todas las mujeres del mundo que te observan, dicen, me está escaneando, me está haciendo una radiografía. ¿Qué piensas tú acerca de ese don? ¿Cómo calificas tú esa intuición para poder distinguir entre lo normal y la belleza que exalta? Bueno, te voy a decir por primera vez, te voy a decir la verdad. No sé. Es algo que me nace y que muchas veces cuando me han entrevistado y me preguntan, ¿qué es lo que tú ves? Y yo no hayo que decir para quedar bien, porque no sé. Es algo que me nace y no sé cómo explicarlo, ni cómo decirte, es porque yo veo esto, hago esto, hago esto. No es una cosa. Yo digo que la mente mía es como una computadora, la vista mía es como una computadora. Y así hago el análisis. Bueno, yo te voy a recomendar un libro de Malcolm Gladwell que se llama Blink y habla de eso, de la inteligencia intuitiva. Se llama así, porque es un punch que tú no puedes explicar. Y que no puedo explicarlo. Y a veces lo digo con unas palabras, pero eso queda ahí como que no, como que la gente no entiende bien. Pero en realidad, no sé. Sí. Esa es la verdadera palabra. No sé. Acerca de ese no sé, vamos a hablar de los Mel niños, de los Mel que vivía en Cuba, en Cienfuegos, que así como tú dices, no sé, en ese momento tal vez tú no sabías lo que querías y eso representaba una dificultad dentro de tu familia, para tu mamá, para tu papá, porque decían, bueno, ¿qué hacemos con este niño? Y una decisión fue mandarte a Venezuela. En realidad, yo digo, yo he dicho siempre Cienfuegos, porque es la zona, pero en realidad es un pueblito. ¿Cómo se llama? Rodas, R-O-D-A-S. Un pueblito pequeño, tú sabes, como pueblo chiquito, ya sabes lo que es. Entonces, yo empecé yendo al colegio, por supuesto, no estudiaba nada, ni me preocupaba por lo que estaban diciendo los profesores, por más que yo intentaba, no sabía lo que estaba pasando. Entonces, yo empecé a dibujar. Entonces, ¿cómo pasar el tiempo en el colegio sin aburrirme? Mientras los profesores dictaban las clases, yo de la mitad de la libreta para atrás dibujaba. ¿Qué dibujabas? Mujeres. Rostro de mujeres, mujeres, todos mujeres. Yo nunca dibujaba ni en casa, ni en paisajes, ni aviones, ni en asilo. Mujeres, 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 mujeres. Y entonces, yo pasaba el tiempo dibujando una mujer aquí, un rostro o cualquier figura. Y después, entonces, me quedaba mirando, observando durante mucho tiempo, días incluso, cuál me había quedado mejor, cuál había resultado la más bonita. Entonces, yo trataba de copiarla en otra libreta sola. Después, hacía el mismo, el mismo, las mismas figuras, las mismas tres o cuatro figuras en otro sitio, nuevas. Y estudiaba de nuevo la más bonita. Y esa, la trataba de poner al lado de la otra. Y después, yo estaba inconscientemente haciendo un concurso. O sea, que tienes muchas horas de vuelo haciendo concursos de belleza. Pero, ¿cuál fue la motivación para poder distinguir que era eso lo que te gustaba? ¿Y qué pensaba tus padres acerca de esto? Así pasé mucho tiempo, pero mis padres no pensaban nada porque uno estudiaba, en ese momento, uno estudiaba, por ejemplo, primer grado, segundo grado, pasaba para el segundo, pero sin hacer muchos exámenes. Además, yo siempre fui, como quien dice, mosquita muerta. Porque yo tenía carita de no lo fui, pero me las ingeniaba para copiarme. ¡No! Y los exámenes los sacaba perfectos copiándome. Yo nunca hice un examen verdaderamente con conocimientos propios de lo que estaba contestando yo. Sino con lo que decía, con lo que ponía el de al lado, o con lo que yo llevaba escrito en sitios donde nadie me veía, y lo copiaba perfectamente bien. Y pasaba. Hasta un momento, en Cuba, que yo vi un concurso de Miss Cuba, el único que vi en mi vida, por televisión. Y eso me impactó. Y entonces empecé a hacer las mujeres como en traje de baño, porque me gustaba más la selección. Hacer esa selección, así, de esta manera, como se hizo en la televisión. No como lo hacía yo, que era una cara, un cuerpo entero, una mujer sentada. Ah, no, no, hechas así. Y ahí disfrutaba muchísimo. Porque entonces hacía eso, cosía a las mujeres, las dibujaba. Y cuando yo tenía 20 hechas, empezaba yo mismo a ser el juez. ¿Cuál era la más bonita? Y en eso pasaba días y días, hasta que yo decidía que era esta. Yo le seguí la pista, la cosa de Miss Cuba, y había un concurso que se llamaba Miss Universo. Y entonces había ya una, indagaron unas revistas que salían en Misses que representaban otros países. Y había todo este movimiento. Y entonces yo empecé a hacer el Miss Universo. Imagínate tú, en un juego de niños. Mientras los profesores dictaban las clases. Alquimía que yo no me importaba. Lo que me importaba era esto. Y así pasé meses y años. Claro, como es la gente creativa, ¿no? Ya no me bastaba hacerlo. Porque me costaba mucho trabajo repetir la misma figurita, en otra página, vestida con un vestido de gala. Copiarla igualita. Entonces me resultaba más fácil, después que llegaba a mi casa, recortarla. Hacer el vestido aparte. Y con unas tiritas así, ¡pah! Le ponía el vestido de gala a la misma figura que había recortado. Y yo hacía mi propio concurso. Imagínate tú. Y así fui creciendo, haciendo eso, haciendo esto. Y ya lo metía en una caja. Porque ya no me cabía en las libretas. Yo lo metía en las libretas en el colegio, pero lo tenía que meter en una caja. Y entonces en esa caja, esa caja me la encontraron un día y me dieron una paliza. ¿Quién te pegó? ¿Tu mamá o tu papá? Los dos. ¿Los dos? Porque estaba jugando muñequita. ¿Y eso era lo que tú estabas haciendo? En realidad era un jugador muñequita. Yo no sabía que estaba haciendo un concurso, sino que estaba jugando muñequita. Y entonces me votaron aquello, pero yo seguía haciéndolo. ¿Qué le dices tú a los padres que van en contra de los sueños de sus hijos por querer imponer un paradigma de lo que ellos consideran que está bien? Fíjate, yo digo que es tanta mujer que ya al final, cuando yo, antes de salir de Cuba, y esto no lo sabe mucha gente, en el pueblo donde yo vivía había una gobernadora, una alcaldesa, que era la única mujer que tenía un cargo gubernamental en toda la República de Cuba. y ella tenía un sobrino que dibujaba. Y el pueblo ese donde yo vivía, en una celebración del pueblo, ella quiso hacer, llamar a un concurso entre muchachos de las edades nuestras, que era la misma edad de su sobrino, la mía, que hicieran, que presentaran un dibujo con referencia al pueblo. Y yo nunca me olvidaré que este sobrino, que hoy en día es uno de los pintores latinoamericanos más importantes que existen. ¿Quién es? Que se llama Julio Larra. Y el señor este programa me va a regañar porque cada vez que lo veo en Miami dice, tú siempre le cuentas esto a todo el mundo. Y sabes, esto, él nunca me olvidaré que llegó al concurso donde habíamos como 50 muchachos con un dibujo que era un puente, una cosa lineal, que le gustaban las cosas lineales, que dividía el pueblo de una autopista. Y yo dibujé, que siempre fui exagerado, de este tamaño, la Virgen del Carmen, que era la patrona del pueblo. Y contra eso nadie podía. Contra eso nadie podía. Y poca gente sabe acerca de esa devoción mariana que tú tienes. Yo quisiera que al regreso nos hablara de ese viaje desde Cuba a Venezuela. Los sueños que te llevaron a tener, se dice fácil, siete mis universos, seis mis mundos, seis mis internacionales y lo que falta. De esos retos vamos a hablar al regreso en Al Descubierto. Ok. Bien, continuamos Al Descubierto con Osmel Sousa, el zar de la belleza. Un título que se ha ganado con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio. Y quisiera que nos hablara de eso, de su llegada a Venezuela. ¿Cómo fue que Osmel llegó a nuestro país? ¿Tenías ese sueño de hacer de Venezuela, no solamente la referencia de país exportador de petróleo, sino también exportador de belleza? Bueno, yo traje ese sentimiento y esa actividad que yo hacía interiormente con todo lo que te conté anteriormente. Y eso quedó aquí, pero seguí dibujando en mis ratos libres. Yo vine a Venezuela, nunca entendí por qué fue que vine ni para qué vine. Porque cuando se hablaba en Cuba que yo tenía que venir para Venezuela, yo salía de mi casa y decía, no, esto no va a pasar nunca, esto no va a pasar nunca. Yo no voy a poder ir de aquí. Y fue un golpe muy fuerte, salir de Cuba, dejar mi casa, mi familia, todo. Yo salí con mi abuela, con mi abuela, a la casa de unos tíos que vivían en Maracaibo. Pero yo extrañé mucho, durante meses, en mi casa, mi tierra, mi familia, mis amigos, todos allá. Yo decía, no puede ser que esto sea lo que yo voy a estar aquí toda la vida. O sea, Venezuela representaba para ti un castigo. Como un castigo. ¿De qué estaban castigándote? ¿Por qué te estaban castigando tus padres trayéndote aquí? A lo mejor por mi manera de ser, que no cuadraba dentro de ese pueblito donde yo vivía. ¿Qué era lo que no cuadraba? No, no cuadraba. ¿Qué era lo que no cuadraba de ti en ese pueblo? A lo mejor por mi manera de ser, mi manera de hablar, todo. No creo que, creo que, creo que sufrían hasta un poquito. Pero bueno, eso lo comprendí después, porque después en Maracaibo, yo traté de salir adelante en lo que fuera. Me ayudó mucho un amigo decorador muy importante que yo quería mucho, que le quise mucho cariño en ese momento, que se llamaba Waldo García. Que con él, yo trataba de buscar algo que estuviera de acuerdo con lo que a mí me gustara. Que no era estudiar, ni nada de esto, ni trabajar, porque me pusieron a trabajar en una carpintería. Yo me acuerdo que había una pelota así de una cosa, que yo tenía que pasarle la madera así. Y yo decía, no puede ser que esto es lo que a mí me espera durante toda mi vida, ¿no? Y entonces, con este amigo que me ayudó mucho, conocí a una actriz que se llama Lupita Ferrer. Y a Lupita la contrataron en un canal de televisión en Caracas. Y como yo no tenía nada que hacer ahí, pues me puse a estudiar teatro con ellos, porque este amigo mío era director de teatro. Y esa es una manera como de salirme de todo aquel entorno. ¿Qué tal te fue la actuación? Porque hay algo que pocas personas saben y que a ti te tomó tiempo de descubrir. Yo trabajé en dos horas de teatro en Maracaibo, que fueron muy importantes. Una se llamaba Antígona y el otro era Gigi. Y dirigida por este amigo mío, cuya primera actriz era Lupita, que era jovencita y era muy bella. Y Lupita me comentó de que aquí en Caracas estaba en este canal de televisión pidiendo un dibujante que hiciera una muñequita que iba a ser el patrón de la planta, como él era aquí el tigrito. Ajá. Y yo le mandé unas muñequitas sin tener una guía ni nada. Una, se las di. Y al mes me mandaron a llamar. ¿De Benevisión? No, de este canal que ya no existe. No vamos a hablar, no vamos a andar mucho porque la gente va a sacarme de la edad. Ok, ok, ok. Esto, que era lo que era el canal 8 antes. Ok. Un canal comercial que hubo hace muchos años cuando se hizo ese edificio. Y yo vine, este amigo me trajo, digo me trajo porque yo tenía como 7, 18 años, pero aparentaba 11. Y me recibió un señor cubano, por casualidad, le preguntó a la recepcionista, llegó el señor de los dibujos, y ella le dijo, este que está aquí. Y él se quedó así como asombrado, porque él a lo mejor esperaba un dibujante, que se yo. Cuando yo entré a su oficina me dijo, esto, tenía como 150 dibujos de muñequitas que había pedido a todas las agencias de publicidad. Y una mía aquí me dijo, esto no lo hiciste tú. Así de frente, digo, sí, eso sí lo hice yo. Bueno, vente para que me lo demuestre. Y me sentó en una mesa, para que esa yo sí lo hiciera ir rough. Cuando se la hice, ya cambió la actitud. Hablando de cambios de actitudes, háblanos un poco de tu llegada a Benevisión. Ser hoy presidente de la organización más importante del país a nivel de imagen, de belleza, el Miss Venezuela, que se ha convertido en un ícono que nos distingue internacionalmente, supone un reto personal. ¿Te imaginabas eso alguna vez? Bueno, cuando yo trabajaba en este canal, después pasé a trabajar en una agencia de publicidad, justamente haciendo los dibujos para una tienda muy importante que ve aquí por departamento, y muchas más que manejaba esta agencia. La primera vez que yo vi un concurso en Miss Venezuela fue cuando yo fui a esta agencia, a que me iban a contratar, y el presidente de la agencia me dijo, estamos en la semana que viene, porque ahorita estamos en una agitación muy grande, porque estamos haciendo el concurso en Miss Venezuela. ¿Tú nunca has ido? Y yo digo, no, bueno, aquí tengo una entrada para que vaya. Y eso me marcó. Llegué a esa agencia, empecé a trabajar en el concurso, y en ese momento yo hacía los dibujos de los trajes, los anuncios de prensa, muchas cosas sobre el concurso, y yo ya después tuvimos una gran relación, el director de esta agencia y yo, y yo siempre le pedía que le vendía, porque en ese momento ellos vendían el concurso al canal que a ellos les parecía. De hecho, se hizo en varios canales, pero yo prefería siempre que fuera a Benevisión, porque a Benevisión hacía muy bonitas escenografías, y muy bonitas todo el sedio. O sea, Ignacio, véndele esta a Benevisión. Bueno, porque es el que más pague, no sé qué. Y siempre empujaba para Benevisión. Cuando la agencia desapareció y todo se desmoronó, el señor Cisneros, que ya era amigo mío personal, me llamó y me dijo, yo sé lo que tú haces en el concurso, que ya toda Venezuela lo sabe, todo lo que yo hacía en ese concurso, y me dio el concurso para que yo se lo manejara. Y fue cuando yo empecé a tomar las riendas del concurso en Venezuela. Hay algo que pocas personas saben, y es que tú padeces de dislexia. Cuéntame, ¿cómo fue esa experiencia de descubrir eso? Con una misma Venezuela que tuve, que entonces vino su tía al día siguiente, que quedó en Venezuela y me dijo, quiero hablar contigo, porque yo sé que va a empezar un proceso de aprendizaje, de cosas, y yo quiero que tú sepas que ella padece de dislexia. Digo, ¿eso qué es? Yo pensé que era una cosa, enfermedad horrible. Digo, no, eso es que... Taca, 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 digo, ay, eso es lo que tengo yo. Yo nunca había sabido eso. Y entonces yo digo, ¿cómo sé yo si yo tengo eso? Porque yo creo que yo padezco eso también. Me dijo, bueno, eso padece mucha gente, pero si quieres te hago el examen. Ah, veinte, fui a la clínica de Trinidad, por allá, y me estuve haciendo el examen, y dos días después me llamó y me dijo, quiero que sepas que yo no sé cómo tú sabes cómo te llamas, porque la tienes al máximo. Digo, con razón, digo, yo he estudiado inglés, he hecho todos los cursos habidos y por haber, con los pies para arriba, con los pies para abajo, dormido, despierto, y nada. Hoy, lo que aprendo hoy se me olvida mañana. ¿Y qué es lo que me pasaba cuando era chiquito? Por eso yo nunca pude estudiar. A duras penas, llegué a sexto grado. Hablando de ese orgullo acerca del trabajo que tienes, porque si bien es cierto que todo el mundo te conoce como una persona muy trabajadora, también todo el mundo te reconoce como una persona muy perfeccionista. Hablando de ese perfeccionismo, ¿cómo haces tú para reinventarte? Porque sabemos que supone un reto cada Miss Venezuela, porque cuando queda espectacular, todos en Benevisión, toda Venezuela está feliz porque está hermoso, pero Venezuela también se pregunta qué irán a hacer para el año que viene. Tú también te has reinventado. Vemos una imagen hoy de Osmel Sousa que no es la misma de hace años. Bueno, porque hay que hacer algo nuevo. Uno no se puede quedar en el aparato porque si no, la gente se aburre. Entonces, por ejemplo, lo que hago yo, nuestra belleza latina en Univision de Miami, yo lo hice porque en ese momento también yo creo que se hacía aquello de aquel reality show donde estaba aquel juez que se llama Simon. Y me dijo, este show lo estamos haciendo y tú tienes que hacer aquí como Simon en el reality que hacían ellos. Yo me puse a ver, bueno, sí. A mí no me es fácil eso porque cuando yo veo algo, no creas que yo soy tan santo. Yo veo algo y enseguida veo los defectos. Para superarlos. No los digo para no ofender, pero los veo. Y en este caso, pues aquí lo digo. Está bien. Está bien. Pero sos un personaje o en realidad tú eres así. Porque yo te digo, yo te digo honestamente, creo que mitad y mitad. A mí a veces me da miedo verte por un pasillo y sé que esto le pasa a muchas mujeres. Allá soy juez y aquí soy organizador. Aquí a las muchachas las trato con manos de seda y trato de ayudarlas y que todo sea perfecto sin decirle cosas fuertes ni nada. Allá como soy juez, pues a mí me encanta porque le doy rienda suelta a lo que pienso y lo digo tranquilo. No sé si soy así o no soy así. Yo creo que es mitad y mitad. Yo creo que es mitad y mitad y mitad. Vamos a hablar en la próxima parte porque nos toca hacer una breve pausa de los amigos, de los amigos que se van. Sabemos que ha pasado poco tiempo de momentos muy difíciles en tu vida personal porque perder a personas como la señora María que era tu mano derecha, también a Joaquín Rivera, fueron golpes bajos. Vamos a hablar de esos golpes bajos que te ha dado la vida y de las situaciones que te hacen llorar porque tú has hecho llorar a muchas mujeres diciéndoles que no son tan bellas como ellas creen. Yo quisiera que tú nos hablaras de qué es lo que te hace a ti llorar. Eso va a ser en la próxima parte al descubierto. Bueno, continuamos al descubierto con Osmel Sousa. En la parte anterior hablábamos de lo mucho que has hecho llorar a muchas mujeres y yo quería saber qué te hace a ti llorar. Bueno, no soy fácil de llorar. Quizás yo lloré mucho cuando niño, cuando salí del entorno familiar mío y llegué a Maracaibo. Eso fue un golpe muy duro que no sé si me hizo madurar o qué. Ese hecho incluso me hizo como una apatía hacia mi familia con el tiempo. Y a veces cuando la gente dice ay, pero tu familia vive en Cuba todavía. Digo, sí. Y los ves, digo, no. Porque no me nace. Y yo no sé por qué. En Venezuela tuve una... Primero empezó siendo una amiga, terminó siendo después hermana y mamá. Y el día que murió... Antonieta. Sí. Es uno de los días que más lloré en mi vida. Ese es el día que yo recuerdo que más lloré. Después de ese día no he vuelto a llorar con la misma intensidad. Esto... Se ha ido mucha... Se me ha ido mucha gente en el camino. Gente que ha estado muy llegada a mí. Han sido muchos golpes de gente apreciada que se ha ido. Y entonces eso me ha hecho como una coraza. Porque han sido muchos. No uno. Y últimamente, bueno, con la vida de Joaquín de María que era con la mano derecha mía. Y... Entonces fue también ya como... como lo que sigue. Y no sé si seguirán otros. Espero que no. Y la vida debe continuar. Y en la televisión hay una frase que marca que es el show debe continuar. Y cada año Venezuela espera el Miss Venezuela. Es la noche más linda del año. Faltan pocos días. Yo te apuesto que muchas candidatas al Miss Venezuela están viendo esta entrevista. Pero no hablemos de los que se fue... Bueno, de las cosas tristes. Porque sí han habido situaciones que yo las... Yo no sé si es que yo tengo esa coraza. Yo hago la escapoteo y yo sigo adelante enseguida como para seguir en lo mismo y que no se note que ha habido un... un bajón. Un bajón. ¿De las alegrías? ¿Ah? ¿De las alegrías? ¿Cuál puedes contar como una de las alegrías más importantes? Bueno, las cosas... Como esto es lo que me marcó en mi vida y yo creo que Dios me llevó me llevó hasta esto. Desde chiquito me fue y dijo esto. Aprende aquí en esto que estás haciendo porque ahí vas a llegar después de tarde. Más adelante vas a llegar a esto. Las partes más alegres de mi vida es cuando gana una venezolana. Cuando gana una venezolana y eso te ha pasado varias veces. Varias veces. Pero hay muchas... Esos son los momentos en que yo verdaderamente grito y brinco. Mira, y en el marco de esos gritos, esos brincos de emoción y de alegría, hay personas que critican aún la frivolidad que observaban en el Miss Venezuela durante muchos años. Hemos visto que últimamente la organización le ha dado un vuelco a este certamen para hacerlo como con mayor sentido, con belleza, con propósito. ¿Consideras tú que existe ese paradigma aún de que las mujeres bellas son brutas, de que no conviven la inteligencia y la belleza de la mano? Mira, mira niña, esto toda la vida ha sido, este programa y este programa no, el Miss Colombia, el Miss Brasil, el Miss todo lo que sea, el Miss Universo, todos, es un trampolín para la comunicación, para la televisión. Todas las muchachas que entran aquí entran con la idea de pasar después a la televisión a algo importante que tenga que ver con esto. No se metan aquí para que vean lo linda que soy. No, eso es mentira. Es para brincar a otra cosa. La mayoría lo han hecho. La que no se ha casado, porque también después de que son reinas, le caen muchos pretendientes y se casan y ya se alejan de esto, pero la que no, sigue en la televisión aquí, en el interior, en el exterior, en otros países. Yo llegué, hace poco, por ejemplo, yo llegué a una ciudad en Estados Unidos a hacer un casting para nuestra belleza latina y me encontré que la entrevistadora digo, a usted la conozco yo. Me dijo, bueno, no sé si te acuerdas de mi tal cosa en el año tal venezolana que están allá ahora trabajando. Es decir, que el explotar, no explotar, el expresar su belleza, cuando hay alguien que te dice, tú eres bella, tú eres una mujer bella y estás aquí en la televisión, si tú no fueras tan bella, y esto lo voy a decir para que la entiendan todas, si tú no fueras tan bella, tenías que ser sumamente inteligente y sumamente brillante para estar sentada en ese butacón. Pero pueden ir las dos cosas de la mano también, Pero cuando tú llegas con inteligencia y belleza, el ex está ahí. ¿Cuál ha sido la mujer más bella que tú has visto? Porque en el marco de esa experiencia que existe en todo ese portafolio de mujeres venezolanas, tiene que haber una que haya marcado tu vida y que tú digas, esta ha sido la mejor representante de la belleza que yo he visto. Bueno, está de más que yo te diga una, porque todas, para mí, han sido bellas, incluso las que han ganado, pero hubo una, por ejemplo, que no ganó. ¿Que no ganó? Que no ganó. No ganó en mis universos, a pesar de que cuando llegué a Bangkok, que era el concurso fue en Tailandia, era la que salía en los periódicos y en todos lados, como la gran, gran, gran favorita, y después la fueron bajando poco a poco, a pesar de que empezó ganando con 9.99, y que después quedó tercero, cuarta finalista, que se llama Carolina Hitchard. a mí me gustaba mucho ella, porque a pesar de que era bella, tenía un cuerpo lindísimo, tenía una manera de ser muy fina, había sido bailarina de ballet, se movía en el escenario con mucha gracia, era muy completa, y eso no era lo que más me ha gustado a mí. Hablando de la belleza completa, yo me imagino que en la calle mucha gente te para y te pide asesorías y te pregunta ¿qué es lo que debo hacer? ¿qué es lo que no debo hacer? ¿cuál piensas tú es el secreto? ¿es la clave de la belleza de la mujer? A mí no me gusta que me aborden con eso que tú me estás diciendo, porque la mayoría de las personas que me abordan para eso son las mamás de las niñas, que muchas están equivocadas. Sus niñas las quieren, ellas las ven lindas, pero no sirven para concurso de belleza. No tienen las condiciones para competir en un concurso de belleza. Entonces, yo hago el el toreo, el capoteo. Pero en realidad las que me gustan son las que yo veo y yo las abordo. Y esas mujeres que tú ves y que tú abordas y que hoy están esperando porque faltan... Esos son los patrón, el patrón que yo tengo de todo lo que yo dibujé en mi vida se refleja en alguna de las que veo y digo esta, esta puede ser. ¿Te parece una muñequita que yo dibujé? Sí. Tiene todas las características. ¿Qué consejo le das a esas muchachas que están viendo a esta hora este programa y que sueñan con estar en el Miss Venezuela? Y las que están ahorita esperando porque en pocas horas, en pocos días va a ser el Miss Venezuela 2014. la Quinta Miss Venezuela que allá las recibiremos si tiene actitud y tiene todos los requisitos para competir van a ser perfectamente bien no recibidas porque van a ser bien recibidas todas pero van a estar en el concurso. Las que no de una manera muy elegante y muy bonita le diremos que nosotros las llamamos. No llamen, las llamaremos. Y a las que están esperando que van a ir al concurso este año ¿qué les dice? A las que van este año que fue una escogencia muy minuciosa que hicimos entre 300 muchachas que se inscribieron y entre ciento y pico que ya filtramos hicimos esta selección de 24 que son con intención de que cada una de ellas podía ser Miss Venezuela y tiene con qué poder trabajar para que lleguen a ser Miss Universo. Te hemos visto haciendo de todo sobre todo en esta nueva faceta que tiene Miss Venezuela en la Gala Interactiva te vimos saliendo desde un circo ¿qué sorpresa nos tienes para el concurso este año? Ah bueno tú sabes que los cuatro fantásticos que Joaquín dejó organizaron este primer programa que parece que fue un éxito entonces aquí están el segundo que también fue el tercero y ahora quieren hacer un cuarto que bueno un cuarto programa que va a ser también una gran sorpresa no te lo voy a decir porque va a ser sorpresa pero voy a estar en el showcito vas a estar en el show ¿te gusta? sí a mí me gusta yo lo disfruto bueno se nos agotó el tiempo y antes de despedirnos te digo firma aquí eres bello firma aquí no no eso te lo digo yo a ti tú eres bella firma ahí bueno firmamos los dos gracias don Mel por haber estado con nosotros y regalarnos esta noche al descubierto gracias a ustedes también por habernos acompañado sigan disfrutando de nuestra programación